Noticias en Flash. Son las dos de la tarde, ya con tres minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats. Vamos a platicar con él, a escucharlo en su comentario de cada inicio de semana. Primero le saludo. ¿Cómo está, licenciado? Muchísimas gracias, Hugo. Pues, bueno, tú sabes que en estos tiempos, pues, creo que a la fecha, la frase más acertada es, ahí la llevo. Ahí, ahí vamos, ahí la llevo. Pero yo quisiera focalizar, porque me parece que es el asunto hoy de mayor actualidad, el otorgamiento del gobierno de México a Miguel Díaz Canel del Águila Azteca. Esta es la condecoración más importante, más relevante, que el gobierno de México otorga a un extranjero. No podemos decir que tengamos una tradición muy rica y muy rigurosa para otorgarla. Porque la han recibido, por ejemplo, Lónidas Trujillo, y se lo dio nada menos que Ruiz Cortines, el gran dictador de la República Dominicana, el Shah de Irán, Tito de Yugoslavia, que en su tiempo tuvo una fama de fue un líder que se opuso a la Unión Soviética y que logró preservar la unidad de Yugoslavia, pero han aflorado muchísimos crímenes y muchísimas cosas que definitivamente no lo merecía. Fidel Castro. Y, bueno, podemos agregar también a Fujimori, que también la recibió. El Shah de Irán. Imagínate nada más el Shah de Irán, que la haya recibido. Y todavía en el gobierno de Peña Nieto, y aquí por la intervención de Luis Videgaray, la recibió Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. De los que sí podemos considerar algún mérito que se les otorgó es a Nelson Mandela y a Eisenhower, de la investigación que logré hacer. Pero lo que sí podemos afirmar es que otorgársela a Miguel Díaz-Canel, que definitivamente no ha tenido ningún mérito, ni en su persona, ni en su desempeño, y yo creo que se perdió para Cuba una gran oportunidad en el 2016, cuando Barack Obama tendió un puente. Se restablecieron las relaciones políticas, Barack Obama estuvo en La Habana. Yo creo que era el momento en el que Cuba pudo haber dado un giro importante. Si hubiera hecho algunas reformas para avanzar en la democracia, yo creo que la política norteamericana hubiera dado un giro. Aquí también quiero aclarar que hay una gran confusión cuando se dice embargo o bloqueo. No es ninguna de las dos cosas. Es una decisión, inclusive aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, por eso es tan difícil modificarla, de no negociar con Cuba. De no hacer inversiones. ¿Por qué? Porque Cuba había confiscado, a raíz de la Revolución Cubana en el 59, muchos bienes de muchos norteamericanos. Hoteles, casas. Y de ahí vino la decisión. Pero quiero decirte que hoy en día, el país con el que más negocia Cuba es Estados Unidos. En cuanto a comprar alimentos, en cuanto a comprar muchísimos insumos que Cuba requiere. Entonces, no es que esté una serie de barcos bloqueando, ¿no? Cuba, hay inversión española, hay inversión mexicana, inclusive. Y eso de ninguna manera lo está impidiendo Estados Unidos. Por eso esta campaña que va a emprender el presidente López Obrador, pues también veo que tiene muchas escasas posibilidades de triunfo. ¿Por qué? Porque en año electoral y la mayor resistencia de que se pueda hacer una concesión es de los cubanos que radican en Estados Unidos, que ya son una fuerza importante. En Miami son un factor que determina las elecciones prácticamente. Entonces, ellos son los que presionan de que no se conceda ninguna margen hasta que se vea que hay un cambio en el avance democrático. Díaz-Canel procedió, y esto es, hay más de mil presos políticos a raíz del movimiento de San Isidro, en donde intelectuales impulsaron una rebelión. Es algo importantísimo, Hugo, porque se hizo una canción. Una canción preciosa, una canción que ha sido premiada inclusive porque en lugar de Patria o Muerte, que era la frase de Fidel Castro, esta canción se llama Patria y Vida. La frase de Patria o Muerte era del Che Guevara, pero bueno, era el lema de la revolución. Y los que la hicieron verdaderamente, yo he escuchado la canción, es una canción extraordinaria, una canción de rebeldía. Hay una frase que dice, Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas, y este sentimiento ya está añejo. Tú me dueles tanto, aunque estés lejos. Y hay una crítica tremenda hacia la Revolución Cubana, porque llega a decir, No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritamos Patria o Muerte, sino Patria y Vida, y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos, que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente? Y estos señores están procesados. Tienen sentencias de ocho o nueve años. Los autores de la canción. Los autores de la canción. Y los que lo han interpretado. Se ha considerado que es un atentado, que es un movimiento subversivo. Y esto es Díaz Canel. Díaz Canel tuvo la osadía de convocar al pueblo de Cuba a que enfrentara a los inconformes. O sea, estaba convocando a una guerra civil. O sea, esto me parece absurdo, y que se le conceda este premio por algo que tiene muchas dudas. Porque hay señalamientos de que los doctores que vinieron, que la ONU los declaró esclavos, porque se les paga al gobierno. Y el gobierno les da, parece ser, que una cuarta parte de lo que se le otorga a los estados, a los países donde dan servicio. Entonces, no hay ninguna acción que merezca que se le conceda la mayor distinción. Repito, no hay una historia que presumir por todos los nombres que he mencionado. Pero hoy, inclusive, hay protestas de Roger Bartra, de José Wondelberg, de la izquierda mexicana, diciendo que no es posible que se esté dando premio a un dictador. Como también se está condenando, por ejemplo, que no se condene, perdón, que no se señale la protesta de México hacia Nicaragua, que está mandando, deportando a 222, que es la presión de Estados Unidos. Y hay un hecho heroico, verdaderamente extraordinario, del obispo de Rosendo Álvarez, que estaba en la cola y decidió retirarse y continuar. Y ahora, Daniel Ortega le aplica una sentencia de 26 años. Hay protestas de todo el mundo, inclusive del mismo Papa, y no hay ninguna protesta de México. Entonces, ¿de dónde nos surge esta afinidad con Pedro Castillo, por ejemplo, que prácticamente intentó un golpe de Estado en Perú, y ahí sí intervenimos para rescatarlo, o Evo Morales, que tiene también una historia muy, diríamos, con varios pintos para hacerlo más generosos, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, porque con Nicolás Maduro también ha habido señales de acercanía, vino a su toma de posesión, hay fotos en donde está, y ahora con Daniel Ortega. Me parece, y yo sí quise aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan, porque sí manifiesto mi inconformidad y me sumo con muchos mexicanos que definitivamente percibimos que esto es un acto que atropella a la tradición de nuestra política en materia de defensa de los derechos humanos. Aunque, repito, ya señalé a los dictadores que también se les otorgó por otros gobiernos emanados del PRI, y esto verdaderamente me preocupa porque no veo una congruencia, no veo una explicación. José Ortega y Gasset decía una frase, al final de cuentas si a mí me piden que yo solamente defina la política con un solo atributo, yo diría que es saber qué hacer desde el gobierno. Esa es la política. Después de darle muchas vueltas, esa es la definición más sencilla, más elemental. Entonces, ¿qué clase de gobierno está haciendo el presidente López Obrador? Esto es una acción de izquierda, esto es una acción de respeto a los derechos humanos, esto es una acción derivada y que le dio también el discurso a Díaz-Canel de la independencia en donde estábamos celebrando varios, creo que los 200 años, fue el 27 de septiembre, ¿no? 200 años, el discurso a Díaz-Canel. Digo, me parece que había muchísimos jefes de Estado, expolíticos, gente de izquierda en todo el mundo que podían venir a decirlo. Bueno, uno de los que se les otorgó la medalla de... lo dije, ¿no? Fue Nelson Mandela, se pudo haber buscado a una gente y ya falleció, pero otras gentes, está Ángela Merkel, por ejemplo, en su lucha o gente que tiene una tradición o una trayectoria digna, ¿no? Sí quise manifestar mi inconformidad con todo respeto al señor presidente, como siempre, pero pues soy crítico, soy de oposición y me sumo a esta... a esta queja de muchos mexicanos. Bueno, una cosa nada más, aprovechando un par de minutitos, licenciado, ¿ya se complicó la alianza Pérez de Pan ahora por Lili Tellez o no es pa' tanto? Mira, yo siento que apenas estamos comenzando, yo escribí un artículo el pasado jueves sobre la alianza diciendo que cada partido debe postular su candidato, eso de pensar en una elección abierta, universal, eso es absurdo. Yo veo a Jesús Zambrano queriendo lograr que cuando menos conserven el registro y él dice también tenemos candidatos Miguel Ángel Mancera y Silvano Oriores, para mí esos dos yo desde ahorita aquí te digo que los descarto. Entonces, ¿qué está...? ¿Pues los descarta para apoyarlos o descarta que puedan llegar a ser? No, los descarto como candidatos que pudiéramos ir en una alianza, si el PRD los quiere postular allá es. ¿Tan malos, no? No, 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 ahí está el caso de Michoacán y Miguel Ángel Mancera pues está en lo de la línea 12, pues él fue el sucesor y fue el procurador de Marcelo Ebrard. Entonces, pero me parece porque Jesús Zambrano dice algo que me parece absurdo, que el candidato no debe tener partido. O sea, le quita a todos los militantes de los partidos que queremos ir en alianza la posibilidad de postularnos. Ah, no. ¿Qué hay en el fondo? Que él sabe que del PRD no puede salir un candidato y que si sale de otro partido a la hora de la elección es muy factible que se canalice el voto a través del partido en el que milita el candidato y eso perjudicaría al PRD en su propósito de alcanzar el registro y tener un grupo parlamentario. ¿Por qué es lo que está buscando? Tener un grupo parlamentario. Está buscando que en algunos estados se pueda encabezar la fórmula del Senado para tener un grupo parlamentario. Por eso, desde mi punto de vista, lo ideal sería y aquí yo incluiría a Movimiento Ciudadano es que cada partido postule. Bueno, y ahora vamos viendo no tan solo con el que se pueda ganar, sino qué clase de presidente puede ser porque el país en el 24 va a estar en un serio problema. yo creo que vamos a estar en medio de una crisis en todos los órdenes. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi querido Hugo, muchas gracias como siempre y espero que estas reflexiones pues de alguna manera ayuden a conformar un criterio. Vamos a dar pausa, gracias y hasta la próxima semana. Regresamos enseguida con más.